Estamos viendo como en toda la provincia se está llevando adelante exactamente lo que dijimos cuando asumimos y lo que planteamos antes de asumir. La educación es futuro, la educación es pensar en un país más grande, la educación es inclusión social. Debemos dedicarnos a transformar el sistema educativo de la provincia. Va a llevar tiempo, pero ya iniciamos el camino.